bueno hoy es el segundo unboxing del canal estoy muy contento está esperando que llegue esto este estoy seguro que sé lo que es esto porque no pedí muchos vinilos y este es el único que viene de españa así que estoy seguro que ya sé lo que es pero por la duda vamos a abrir lo primero antes de decir cualquier cosa este espero que sea lo que quiero bueno que en realidad lo quiero todo no porque esto todo lo que sea mega de cuando uno es coleccionista quiere tenerlo todo pero este es un vinilo que estaba buscando hace bastante tiempo que esté completo porque si es lo que creo que es viene con un póster ya se pueden imaginar que es lo que es no esas letras son inconfundibles killing my business tiene esta franja acá es una edición que viene con dos vinilos y un póster incluido es precisamente lo que dice special limited edition esta edición limitada y que yo incluye un póster de color bien vamos a sacarlo viene en gatefold ahí tienen las canciones vic por supuesto vamos a ver los vinilos si es que lo puedo sacar no music for nations es el primero de music for nation que tengo he tenido los cds pero los he regalado todos muy bien bueno de los vinilos no hay mucho que decir este que tenemos de este lado tenemos the skull beneath the skin y boots y de acá tenemos last rise left to death killing my business ok el otro vinilo es exactamente igual así que yo creo que no hará falta mostrarlo el vinilo la verdad se ve impecable tiene alguna que otra marca pero bueno es del 86 tampoco podemos pedir magia ¿no? voy a tener que cambiar en la funda esta tengo que comprar las fundas de celofán para no rayar los discos si bien la verdad como coleccionista uno no suele escuchar los vinilos este voy a tener que hacerlo para mantenerlos bien y este es el póster que esto es la creme de la creme que es lo más difícil de conseguir en esta edición que venga con el póster muy buena imagen la verdad ok vamos a recordarlo bueno esto es técnicamente todo vuelvo a repetir esto es edición de vinilo doble aquí tenemos el otro lo voy a sacar con mucho cuidado es exactamente igual como curiosidad a ver déjenme ver algo si esto es igual que la edición de combat si se pueden fijar acá dice last right love to dead con la A escrita y adentro es love to no se si se llega a ver love to dead sin la A después this boots acá está escrito bien this boots en el interior está escrito the boots no se si se llega a ver por ahí de donde estamos tiene que estar por ahí justo arriba the boots y en el vinilo si no me equivoco dice únicamente boots y nada más esto es killing my christmas guard the head chosen ones ah no en el otro en el otro vinilo boots no se si lo llegan a ver está ahí escrito en chiquito la edición que tengo de combat records tengo la primera edición de todas está escrito igual tengo entendido que bueno no es un miss pressing pero así salió al parecer en todas las ediciones de vinilo en la época así que bueno como curiosidad la verdad si lo quieren corroborar si ustedes tienen copias así del 86 de combat o de music for nations debería estar igual no se en el cd precisamente eso lo tengo que corroborar pero en los vinilos son así bueno muchas gracias por verlo y hasta la próxima